Richie Zunah espera mayores avances en la entrega de ayuda a Gaza después de reunirse con el presidente israelí, dijo Downey Street. El primer ministro discutió el tema después de llegar a Israel para una visita de dos días a la región. Inflación en el Reino Unido se estabiliza a pesar del alza de los precios de la gasolina, que amenaza con mantener altas tasas de interés en el Reino Unido. Es la inflación más alta en las economías avanzadas. Bancos de alimentos en Gran Bretaña preparados para el peor invierno en su historia. Se estima un récord en la entrega de paquetes de emergencia previstos para enfrentar la crisis del hambre en el Reino Unido. Aerolíneas buscan cambios en la norma de compensación a pasajeros, esto por interrupciones de vuelos en el Reino Unido. Gran Bretaña se prepara para acoger la primera cumbre mundial de seguridad de la inteligencia artificial el próximo mes, con el objetivo de consolidar su posición como líder en este sector tecnológico. Estados Unidos vetó el miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU presentada por Brasil, que pedía declarar pausas humanitarias a los combates en Gaza y condenaba los ataques a los civiles de todas las partes. La abogada Laura Morales, especialista en asuntos migratorios, brinda una visión detallada de la Skill Work Visa o Visa para Trabajador Calificado en el Reino Unido. Explora con Express News este crucial proceso para aquellos que desean laborar en Gran Bretaña, donde la obtención de un contrato y patrocinador se vuelve esencial.